En la W, los candidatos. Ocho de la mañana, veintiocho minutos. Estuvimos, hemos estado contándole a los oyentes desde muy temprano que vamos a tener al candidato presidencial Rodolfo Hernández, el ingeniero. Así que de una vez los saludamos, ya son las ocho veintiocho. Ingeniero, muy buenos días y bienvenido a W, fin de semana. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Veintinueve, veintinueve días para las elecciones. ¿Cómo va usted? Yo voy como Jack Nicholson, mejor imposible. Muy bien, oiga, una, una, mejor imposible. Una encuesta, una última encuesta de Guarumo. Tuvo la oportunidad de verla, la tiene hoy el tiempo. Petro y Fico favoritos para la primera vuelta, pero habría empate técnico en la segunda, dice la encuesta. El candidato del Pacto Histórico registra un treinta y seis coma cuatro por ciento de las intenciones de voto, mientras que su rival de Equipo por Colombia tiene un treinta coma seis por ciento. Y usted sube al doce coma cuatro por ciento. Pues hay que yo no me voy a poner a pelear con la encuesta. Eso pues simplemente respeto a las personas que la hacen, el cuestionario, el universo de investigación, las ciudades que escogen, los estratos. Eso tiene muchas variables. Y yo quiero comentarle a todo Colombia y a ustedes también, que yo siempre he perdido en las encuestas. Siempre. Cuando me lancé para la alcaldía de Bucaramanga, me aparecía faltando un mes, me pusieron con el cuatro por ciento. Y un mes después le saqué el treinta y dos por ciento. Algo pasa, algo pasa en la comunicación que nosotros hacemos, que los bumangueses en el último mes remontamos veintiocho puntos. Y le ganamos a una de las maquinarias más corrompidas, atracadoras, perversas, que traicionan los intereses de los bumangueses. Y le ganamos. Representada por un político curtido, Carlos Ibáñez Muñoz, tenía diez concejales del Partido Liberal. Los otros diecinueve también. Era pura complicidad. Entonces, usted dice a las encuestas de lejitos, más bien. No, simplemente pues yo las veo. A veces ni veo, porque aunque ustedes no lo crean, yo poco le jalo a mirar el celular y déjame influenciar por noticias que no aportan nada al éxito de mi campaña. Yo sigo trabajando, tenemos un derrotero, una manera de ver, una manera de mirar, una manera de trabajar. Y en base de eso, arrancamos el trabajo. Bueno. Ya estamos trabajando. Y mire, ustedes dicen que el tiempo es doce. Y otra de, que acabó de salir el viernes, dice que el trece nueve. Entonces, uno no sabía a quién creerlo. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Lo que sí es que sí debería ya concentrarse, ingeniero, porque le vamos a hacer unas preguntas que usualmente tal vez de pronto no está acostumbrado a oír. ¿Por qué? Porque es que entre semana con julio, probablemente en estos veintinueve días que quedan de campaña, pues usted va a seguir hablando sobre sus ideas de campaña, sobre todo lo que nos ha venido hablando durante todos estos meses. Pero en W, fin de semana, queremos ver el otro ángulo de los candidatos. Queremos ver cómo viven, cómo conquistó a su pareja. Queremos saber un poquito de usted, de su familia. Y queremos saber de ese ser humano que va a llegar a la presidencia. Así que lo invitamos a que atentamente escuche esta... Mire, básicamente esto va a ser en tres partes. La primera parte es unas preguntas rápidas para respuestas rápidas. Es decir, usted, la idea es que no se demore más de dos segundos en responder porque son muy fáciles. La segunda parte va a ser preguntas cortas para respuestas un poquito más largas. Ahí ya se puede extender un poquito. Y la tercera parte se trata de unas preguntas hipotéticas para respuestas hipotéticas. Lo que usted quiera. Así que empecemos de una vez. Ya está Catalina Maya lista para hacer las preguntas. También desde Miami está acá Ana María, Violeta y Mateo. Así que la primera pregunta rápida para respuesta rápida es la siguiente. ¿Qué es lo primero que hace cuando se despierte, ingeniero? Mirar el reloj. Y por lo general es automático, automático, cuatro y cuarto de la mañana, con desviaciones de minutos. Es impresionante el reloj biológico que se genera en el ser humano. Esa cuestión la tengo ya desde hace más de treinta años. Yo siempre me despierto a las cuatro y cuarto, cuatro y diecisiete, cuatro y doce. Pero tengo también que contarle a Catalina y a todos los del set. Que yo me acuesto a las siete. Yo soy como las gallinas, como decía mi mamá. Para mantenerse fuerte y sano, hay que acostarse con las gallinas y levantarse con los parranos. Eso dice mi papá también, ingeniero. ¿De qué lado de la cama duerme? Del lado, yo poniendo la cabeza en el cabecero a mano izquierda. A mano izquierda. Bien. Ingeniero, ¿alguna vez usted ha sido infiel? Nunca. Esa risa es risa, risa de fondo, risa de fondo. Siguiente pregunta. Ingeniero, usted hace mucho ejercicio. Yo lo he visto en TikTok así hacer unos ejercicios impresionantes. ¿Cuánto peso levanta? Pues mire, ¿cuál es la rutina? Yo me levanto, miro el reloj, veo el celular a ver qué pasó un poquito, no mucho. No soy adicto al celular, ni me enloquezco por no tenerlo. Y luego me levanto, me baño la boca, me baño, me pongo una sudadera y hago una horita de ejercicio. Partido en dos, la primera media hora, camino a siete kilómetros por hora, cuatro kilómetros. Hay que caminar rápido. Y luego hacemos un poquito de fuerza con pesas. La verdad, yo era levantador de pesas cuando estaba en el colegio. Yo era campeón departamental de levantamiento de pesas en Santander. De la categoría semi-pesado. Y entonces, algo de pesas y otro, un cuarto de hora, póngale, y otro cuarto de hora para terminar estiramiento. Y eso me conserva, eso yo creo que, eso es histórico, de que estoy chiquito ahí dándole a eso. Jugaba fútbol también. En el equipo del colegio, de la universidad, yo jugaba cuando, que ustedes no habían nacido, menos Catalina. ¡Ingeniero, usted no sabe cuántos años tengo yo! La entrenadora, adivine quién era. Gabriel Ochoa Uribe. Jugamos contra Santa Fe, Deportivo Independiente Santa Fe, que tenía uno de los mejores equipos. Ganaba campeonatos contra Millonarios, contra Deportivo Cali, contra Unión Magdalena. El de algunos ganó Santa Fe, varios campeonatos, y jugábamos. Y la alineación, cuando eso era, era José Antonio Chulio. Sí, señor. Uno de los locutores del fútbol. Y la alineación era en Santa Fe. Había un argentino en la portería, Bevilacqua. Ingeniero. Eran dos defensas no más, que eran Mille y Aponte. En la media cancha jugaban Rodríguez, Tobar y Montero. Bien, bueno. Y adelante jugaba Campana, Resnit, Pansuto, Perazo y el Zipa González. Anécdotas. Fanático del fútbol, tremendo. Pero, ingeniero, continuemos con la encuesta. ¿Es usted celoso? No. Un tipo tranquilo. 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 No. Bueno. Seguro. Se vuelve uno loco siendo celoso. Ingeniero, ¿su peor defecto? Así que el que peor le caiga a ese defecto, que usted diga, uy, yo sí, definitivamente no. Me di el peor defecto, no soportar mentirosos al lado mío, manipuladores, ladrones, atracadores, sin compromiso. Y no los soporto, los ataco. Ingeniero, ¿qué tal es para el baile? ¿Es buen bailarín? Un arrecho. A bestia. Ah, bestia. De Juanchito. Ingeniero, ¿cuál es su género de música favorito? A mí me gusta todo, lo que sea, pero especialmente ahorita me gustan todas esas canciones de la música, digamos que es clásica, que canta Andrea Bocelli. Y hay una que me gusta especial que se llama Quizás, 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 esa. Ah, ya mismo, ingeniero. Ah, ya se lo vamos a poner. Y, ingeniero, ¿cuál es su libro favorito? Yo estaba leyendo un librito que se llama Desde el Jardín. Es un recuento de un hombrecito muy pobre que trabajaba de jardinero en una de las casas perimetrales de Londres. Y se murió y nunca salía. Y se murió el dueño. Y luego viene el recuento de qué pasó cuando cayeron todos los herederos del dueño y todas las majezas que hacen para apropiarse del trabajo del dueño de la casa que ahorró toda la vida para tenerla, incluyendo los hijos, los cuñados, falsificaron el testamento y se hicieron hasta para vender. Es una buena trama. Y que es de la vida real que uno ve todos los días. Todos los días de eso. Ingeniero, ¿y cuál es la película que más se ha visto? Yo no veo casi cine, pero a mí me gusta acción esa de Robert De Miro, de Al Pacino. Me gustan esas de trama. Muy bien, oiga esto, oiga esto que le tenés. Oígalo. Quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás. Ahí está su canción preferida. Y vamos a seguir con el cuestionario rápido. ¿La changua, rica o guácala? Muy rica. Ah, muy bien, muy bien. Salga con huevo, tostado y arepa de maíz pelagua amarilla. Bueno, ingeniero, sin mirar a nadie al lado, realmente, ¿quién manda en su casa? Mi esposa. Ah, no, claro. No puede decir lo contrario. No puede decir lo contrario, porque tiene problemas. Ingeniero, ¿qué lo pone a usted triste? Ver cómo es la gente de Hipócrita, cómo estos políticos traicionan a sus electores una vez son elegidos, cómo los manipulan, cómo los tienen en la ruina. Es una cosa de locos. Miren, es el César Gaviria lo quiso. Cuando era presidente acabó con el campo, con su ministro Rudolf Holmes. Y ahora espera hasta el último minuto a ver con quién se alía, que necesita, y es que el apoyo de él, pero se equivoca. Él piensa que pueden dosar votos. Eso ya acabó. Sí. Son unos sinvergüenzas. Ingeniero, usted... Entonces, si alió a FICO, para que le dé, está pidiendo Ministerio de Hacienda y Ministerio de Defensa, cambio del apoyo. Van a perder estruendosamente. Los colombianos ya no son idiotas útiles de pararle por a esos politiqueros que traicionan los intereses de los colombianos. Bueno, ingeniero... Sobre todo los más pobres. Siguiente. ¿Usted cuida el planeta? Y si sí, ¿cómo? Recicla. Yo... En su casa. En lo que me toca a mí, como constructor, yo lo primero que hago cuando compro un lote o voy a desarrollar un proyecto y estamos cerca a una fuente hídrica, es determinar las cotas de inundación. Una vez se determinan las cotas, dejar las zonas de protección a esas zonas de inundación. Porque todo lo que pasa después es simplemente porque arrimamos las casas a las zonas de inundación y el río tiene memoria, el río reclama la zona. Bien. Y luego, entonces, se gastan miles de millones y millones y millones que por lo general los ponen los más pobres a través de los presupuestos municipales y departamentales y nacionales para defender lo que habíamos podido defender si no abusamos de eso. Bueno, ingeniero, y hablando del agua, ¿cuánto se demora bañándose? A ver, yo creo que más de tres minutos, no. Por ahí tres minutitos. Ojalá, tres, ojalá más de tres minutos. Bueno, muy bien. ¿Es usted, ingeniero, se puede considerar como una persona impulsiva o es analítico? Yo creo que tengo diálogo. Ahora con los años, porque ya tengo setenta y siete. Me he vuelto mucho más analítico y menos sanguíneo, menos impulsivo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ingeniero, ¿alguna vez ha fumado marihuana? Nunca. Yo nunca he fumado. Ni marihuana, ni taraco, ni cigarrillos. Me parece que es una cosa de aseo. Eso le queda odiando la boca, puro bostezo de marrano. Ingeniero, ¿cuál es su gusto culposo? Gusto culposo. Sí me gusta tomarme unos traguitos. Ahora estoy tomando cervecita, esquela, muy buena, fridita. Me gusta. Bien. Ingeniero, ¿cuántos idiomas habla usted? Ninguno. ¿Cómo así? Español. 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 Español, bueno, pero eso sí, nativo. Sí, entonces uno. Pero, ingeniero, pasemos a otro tipo de preguntas. ¿Trabajaría con un desmovilizado? Sí, claro. Bien. Hay que darle oportunidad al resto de generales violencia. Ingeniero, ¿cuánto le paga a su empleada doméstica? Un millón quinientos mil pesos, uno punto seis salario mínimo, más todas las prestaciones que inventan que haya cargo del trabajo. En la empresa nadie gana menos de un millón seiscientos mil pesos. Y ella hace parte de la empresa. Muy bien. Ingeniero, ¿se hace el manicure y el pedicure? Sí. Muy bien. Ingeniero, ¿cuál es su amor platónico? Eh, eh, a ver, paulantea de Tancur. ¡Ay, qué maravilla! Ingeniero, ¿tiene mascotas en su casa? ¿Más qué? Mascotas, perritos o gatitos. ¿Cómo se llaman? Narco José. ¿Y qué raza es Narco José? Buldo francés. Ingeniero, ahora pasamos a preguntas cortas para respuestas un poquito más largas. La primera, ¿cómo conquistó a su pareja? Es que resulta que yo tenía un amigo, Jairo Camargo Huitraz, y me dijo, hola, vayamos a baño, a Piedecuesta, a un pozo que se llama Pailas. Lleve usted una boba, y yo llevo la otra, cada uno con una. Y yo le vi una amiga, y él llevó otra amiga. Y allá, en el paseo, me pareció que la amiga de él me gustó a mí. Se llama Socorro Olivero Zuril. Y después del paseo, le volé la novia al amigo. ¡Ah! Vaya, 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 muy bien, hágame el favor. Y hoy es su esposa, ya se corre. Vamos, yo me casé el 6 de abril del 72, o sea que acabo de cumplir 50 años de matrificio. Ah, bueno, ah, bueno. Mire, y hablando de su esposa, ¿qué tanto lo corrige su esposa cuando la embarra? Mucho. A veces pone canzona. Pero, pero, 50 años, eso quiere decir que tengo carnadura de burro. Ingeniero, ¿cómo fue su, pero cuéntanos de verdad, ¿cómo fue su primera borrachera? Eso hace mucho, estaba en el colegio, tal vez en el colegio Santander, y me fui con unos amigos a tomar trago al mesón de los búcanos. Aquí, en Bucaramanga, Carrera 27, con Quebrada Seca, allí en una intersección, en un triángulo, eso se acabó porque últimamente se hizo un intercambiador ahí, que es el de la normal de, escuela normal de señoritas de Bucaramanga. Y ahí me pegó una borrachera con aguardiente superior, que ese también se lo acabaron, los políticos robaron esa vaina. Mejor dicho, acabaron una fábrica de aguardientes, que es vender 15 veces más caro la materia extrema, y esos políticos la acabaron. Ingeniero, ¿cuál ha sido su peor metida de pata? Uy, eso es bastantes. A ver, yo creo que una metí de pata fue el cascarazo que le pedí al concejal ese. Yo creo que eso fue una. Sin embargo, mire cómo es la vida. Yo metí la pata, y la gente me aplaudió por eso. ¿Cómo estará recontramamada la gente con estos políticos, que decían, era de haberle dado más duro? Sí. Y eso fue una metí de pata, porque eso no lo tenía que hacer yo con la investidura, la representación política y social aquí de la ciudadanía. Ponerme a pegarle un cascarazo o un vergajo de esos. Ingeniero, ¿qué es lo que más le gusta de usted? Esa característica que usted diga, uy, no. No, aquí es. Frentero. Que yo no digo mentiras. Digo la verdad, por dura que sea. Y no me importan los riesgos jurídicos que corra, porque aquí es el político. Usted dice alguna cosa, entonces lo demandan por injurio y tal una y le meto un denuncio penal y lo enreda. Son expertos en eso. Es verdad. En hipocresía, no. Yo de frente, no me importa lo que haga y lo que pase. No me importa. Ingeniero, una cosa que le guste de este gobierno. Una sola cosa. A ver. Es que yo con este presidente eso ha sido un desastre. Producto de la falta de experiencia. Él no tiene ni la culpa. La culpa fue los que votaron por él. Él no tiene la culpa, él no tiene experiencia. Imagínense, regale una chequera de Colombia cargada con un billón. Se ha tirado mil quinientos billones de pesos y no ha hecho absolutamente nada. Fomentar la corrupción. Bien. Hacer roscas ahí. Bueno. La verdad, yo no veo nada positivo. Ni una sola cosa. Se ocupó por el COVID. Lo arregló con el ministro este Luis que no salió tan malo. Bueno. Ingeniero. ¿Cree que se ve más guapo o menos guapo con sus nuevos implantes de pelo? Más guapo. Más guapo. Muy bien. 8.51. Estamos hablando con el ingeniero Rodolfo Hernández. Seguimos con las preguntas hipotéticas. Cata, haga la primera pregunta. Bueno, ingeniero, la primera pregunta. A ver, si uno de sus hijos es gay y quiere adoptar un hijo, ¿usted lo apoyaría? Si un hijo mío fuera qué? Gay. Homosexual. Sí, yo lo apoyo. Yo lo apoyo. El hecho de que parejas gays adopten un hijo, pues yo lo que veo es que esos gays son creativos, muy responsables. Entonces, habrán excepciones como todo en la vida, pero general, ¿usted cómo le va a quitar a un niño que está abandonado por los padres que engendraron ese niño y que lo van a tomar en todas las responsabilidades de educación, de mantención, de todo lo que es el desarrollo de un niño? ¿Por qué le va a quitar esa felicidad que puede generar esa decisión de por qué son parejas gays? Eso no tiene nada que ver. Yo lo apoyaría total. Perfecto. Súper bien. Ingeniero, si usted termina siendo presidente y el primer día de su mandato hay un paro nacional y pues el país amanece incendiado, hay protestas, vandalismo. ¿Cuál sería su decisión y qué haría con la policía? Mire, ustedes todavía dudan que voy a ganar. Póngale la firma que gano. Lo que yo propongo, nadie es capaz de implantarlo. Todos son una manada de cómplices. El uno complica al otro, el otro cómplice al otro. Y callados, porque tienen compromisos delincuenciales una vez lleguen. Pero no nos desviemos de la pregunta. ¿Qué haría? ¿Qué le diría a la policía? Tiene el país incendiado. ¿Qué haría? No, pues yo primero llamo a los que están haciendo el paro. Y les digo, bueno, señores, ¿cuál es la causa por la cual usted está haciendo el paro? Y si ellos tienen razón, como lo del año pasado o antepasado, que hubo pasado, esa violencia de abril, pues hay que solucionar el lío. Esto es político, no. Si ustedes tienen razón, los manifestantes, ¿qué es lo que hay que hacer? Solucionar la única manera de arreglar los problemas gubernamentales que se presentan en cualquiera en el hogar, es solucionar la causa. Si usted soluciona la causa, se acabó el problema. Eso no tiene lío. Ingeniero, si usted tuviera una hija y le dice que quedó embarazada, pero quiere abortar, ¿usted qué dice? Que ella decida. Yo le doy mi punto de vista y que ella decida. Tiene el apoyo de la decisión que ella toma, porque el que va a tener el niño o la niña es seria, no yo. Entonces, dejarla que ella decida. Y le digo, mi hijita, mi opinión es esta. Decida usted y lo que decida tiene mi apoyo. Ingeniero, si pudiera viajar a una época de la historia, ¿cuál sería y por qué? Viajar en una época de la historia. Sí, regresar en el tiempo a una época particular, específica. No, yo estoy muy contento ahora. Ingeniero, si usted... Todas las épocas son divinas. Depende usted cómo las vea, cómo las analice, cómo las disfrute. Todo tiene su encanto. Ingeniero, si usted se llega a encontrar a un joven en la calle que le diga que no cree en la política o en los políticos colombianos porque ya todo le sabe a cacho, ¿usted qué le diría? No, que entonces, que la política no es de los políticos. La política es de los ciudadanos. Y si él quiere un mejoramiento de la vida de los colombianos, incluyendo la de él, pues tiene que participar en la política. Es que la gente piensa que política es robar, es malgastar, es burocratizar, es nepotismo. No, eso no es la política. Esos son delincuentes de la política. Eso es diferentísimo. La política se inventó para solucionar todos los problemas a través de una metodología de procesos que están enmarcados dentro de unas normas superiores y otras de segundo nivel, que son las leyes. Esa es la política. El que no participe en la política le está dejando a todos estos politiqueros ladrones que le manejen su vida. Hay verdad. Muy bien. ¿Qué está pasando? 20 millones de colombianos no votan. Imagínense eso. Ingeniero, pues durísimo. 8.56. Hemos terminado nuestro cuestionario de preguntas rápidas para respuestas rápidas, las preguntas hipotéticas, pero no podemos despedirlos sin preguntarle qué va a pasar con la alianza de Fajardo. Estamos pendientes de eso. ¿Cuándo se va a decidir? Mire. El doctor Fajardo me llamó este miércoles que pasó, hizo 15 días a su apartamento, 10 de la mañana allá en Bogotá, por el lado de la Circunvalarte. Y me dijo que estudiéramos una manera de unir las filosofías que compartíamos, que eran similares en casi en la mayoría de los planteamientos que le ofrecemos a los colombianos. Él con un vocabulario, con una manera de comunicar y yo con otra, que no la voy a cambiar, porque esa es la que me ha funcionado desde que estoy chiquito. Entonces, ¿cómo cambio lo que funciona? No puedo. Entonces, yo le dije que sí, que yo no tengo el menor interés en quitarle a Colombia la posibilidad de sacar a todos estos ladrones por la calle, porque se necesita espantalones, confrontación democrática, discurso argumental numérico. Yo le dije que sí, y quedamos de que la próxima encuesta que saliera la mirábamos y si era confiable para las partes la aceptábamos y el perdedor se adhiere al ganador. Bueno, no alianza, apoyo, porque hay diferencia entre apoyo y alianza. Yo no recibo alianza, ni me puedo aliar, ni puedo hacer coalición, porque la coalición exige negociación, y esa negociación por lo general es en contravía de los intereses de la gente. Apoyo, ¿cuál es el apoyo? Apoyo lo que hemos acordado para beneficio de los colombianos. No me den nada, no me den embajada, no me den ministerio, no me den contra, nada. Cuando dicen alianza como la que hizo FICO con Gaviria, piden de todo. Esa es la verdad. Eso lo ponen un apodo, acuerdo programático y acuerdo de gobernabilidad. Eso es mentiras. Es pedir cosas para beneficio de ellos. Pero la encuesta ya salió, y la encuesta dice que Federico Gutiérrez, que Gustavo Petro tiene 36,4%, Federico 30,6%, Rodolfo Hernández, usted 12,4%, Sergio Fajardo 6,9%, y le sigue Ingrid Betancur con el 1,3%, y en fin. Pero ya salió, entonces hay que tener una comunicación de inmediato. No, eso salió el viernes la de otra, por allá otra encuestadora, es del viernes. Pero esta fue la de Guarumo que salió hoy en el periódico el tiempo. Está bien, está bien, no importa la que salga. Entonces, al parecer yo le voy ganando por un poquito. Entonces, ¿qué fue lo que acordamos? Lo que le estoy contando. El perdedor apoya al ganador. Pero es que yo tengo que entender que él hace parte de una coalición. Entonces, está el doctor Galán, está el doctor Anaya, está el doctor Juan Fernando Cristo, está el doctor Juan Mesa, está el doctor Jorge Enrique Robledo. Entonces, él le tiene que consultar o contarles a seis o siete. Imagínense ese tierrero, es más fácil poner cien micos con una foto alineados que alinear en ese sitio. Uno le dice que sí, que no, que yo no sé qué, que palique, que eso que se va a liar con Rodolfo, que eso Rodolfo es mal hablado. Que yo no sé qué, que palique, nosotros somos de mejor familia. Bueno, quién sabe qué le dirá. Entonces, ve complicada la cosa. Ve complicada la cosa. Entonces, ¿qué hemos decidido? Yo recibo al doctor Fajardo, si yo voy adelante cuando él considere que debe pasarse sin compromiso en nada. Y al contrario, si él empieza en las encuestas o a sobrepasarme, yo como no tengo que pedir permiso, sino a mis electores. Entonces, me paso para allá con el compromiso que sigamos atacando toda esta tanda de ladrones que están gobernando y se roban hasta una escupida y vuelven por el mojado. Perfecto, ingeniero. Pues ya son las nueve de la mañana, un minuto. Gracias por haber estado con nosotros en W. Fin de semana. Nos reímos mucho. Conocimos otra parte de usted que no sabíamos. Así que gracias y éxitos en estos veintinueve días. Bueno, ¿cómo les pareció la otra parte que no sabía? El otro ángulo suyo, pues muy curioso y muy particular. Usted es un personaje, un verdadero personaje que nos hace reír muchísimo, ingeniero. Lo vemos cada día mejor en TikTok con más seguidores. Lo felicitamos por esas redes sociales que tiene y qué bueno que haya estado, que haya sido nuestro primer invitado en este nuevo formato que tenemos del otro ángulo de los candidatos. Le mandamos un abrazo y éxitos en estos veintinueve días de campaña. Otro a todas y a todos los que están ahí muy amables y sepan que si gano la presidencia de la República va a haber la acción desde el primer minuto. Muy bien, señor.